Bienvenidos a este nuevo video donde explicaremos paso a paso la instalación de la parrilla Gixxer 250. Iniciamos retirando el sillín del pasajero, ubicamos los cuatro tornillos que sujetan las agarraderas traseras y los retiramos. Para esto usamos una copa de 12 milímetros. Instalamos la platina base superior usando los bujes de 4 milímetros de alto y los tornillos de 8 milímetros. Colocamos bujes, platina y agarradera y atornillamos solo con la mano. Instalamos el brazo superior usando los tornillos de 6 milímetros y tuercas de seguridad. Y atornillamos manualmente. Colocamos el brazo inferior al brazo superior usando los tornillos de 6 milímetros. Pero esta vez usamos arandelas debajo de cada tuerca. Retiramos los tornillos inferiores de la cola más cercanos al centro de la moto. Colocamos la platina transversal separándola con los bujes de 20 milímetros de alto y ajustamos con la llave Allen 5 milímetros. Sujetamos el brazo inferior con la platina transversal mediante el tornillo de 6 milímetros colocando la arandela en la cabeza del tornillo. Colocamos el rack de la parrilla con los tornillos de milímetros avellanados sin atornillar por completo. Para terminar, ajustamos cada uno de los tornillos en la misma secuencia que se instalaron las piernas. Para esto se usan las llaves Allen 4 y 5 milímetros y una llave boca fija 10 milímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!